Pero no ahora, en tiempo atrás, en la otra plaza de Borredón. Usted me cuenta que el perrito, yo justamente tengo un video denunciando que hay tapas y justamente denunciando también a los dueños, porque un dueño se acercó, lo estaba mirando el perrito, el perrito levantó la... Yo digo, pará, le digo. Me va al costado, pero si pisaba adelante, estaban adentro, estaban... Pero a él le pasó, a él le pasó, pobrecito. Pero no ahora, ¿eh? Eso hará como dos años. ¿Qué hizo? No se dio cuenta, hay que tener mucho cuidado. Y me estaba hablando y se arrimó, estaba olfateando el perrito. Sí, 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 sí. Y esta parte estaba, se ve que no tenía la base. Sí, y le dio una descarga. Esto es la descarga tierra, como decía, había cortado el video. O sea, se quedó sin descarga tierra, esto justamente es una caja de electricidad. Esto tiene que tener una tapa y tiene que ir por dentro y estar conectado al metal, porque si no, no hace descarga tierra. Igual voy a sacar una foto, voy a avisar al cinto 3. Vale, muchísimas gracias. No, por nada, gracias a usted. Yo le llamo por teléfono, atiendo a una persona que era extranjera. Ciento 3. Sí. Sí. Y le explicaba dónde era y todo. No, no entendía dónde era. Ahora, ahora yo voy a llamar al Ciento 3 y avisar al Ciento 47 por el mensaje. Vamos a mandar una fotita.